Un perro cazador de alimañas. ¿Qué son las alimañas? Son aquellos animales que te hacen algún daño y el perro fue seleccionado para cazarlas, para descubrirlas debajo de la tierra, para meterse en un hueco. Usted sabe que tiene que ser un perro muy corajudo para meterse y muy ladrador para que después lo descubran con la presa ya dominada. Se llama Border Terrier, después de los consejos, aquí en Pórtese Bien, se anima. Tengo la fórmula, tengo la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula antiartrósica de Laboratorios Atom. Combate los signos del paso del tiempo en perros y gatos, aliviando la inflamación y el dolor. No luche con los comprimidos. La fórmula antiartrósica es riquísima y se agrega a la comida. La fórmula antiartrósica, la fórmula para combatir el paso del tiempo. De Laboratorios Atom. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. ¿Qué puede hacer el propietario de un acuario para evitar enfermedades en los peces? Mantener el agua limpia y renovada, colocar plantas en el acuario o ambas cosas. Estás viendo algo que alguien diría, mirá un pirincho. Mirá, esto sí hay de muchos. ¿Sabés que no hay tantos? ¿Sabés que se llama Border Terrier? Y nos los trajeron desde Olavarría, Lucrecia y Guillermo. Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Por qué se llama Border Terrier? Que son perros de... ¿Son border? ¿Qué quiere decir border? Border quiere decir de las afueras, de las fronteras. De las fronteras. Claro. Es inglés. Le damos la función clara que tiene un terrier que es el cazador de madriguera, que se mete en la cueva. Exactamente. Este hace eso. Se puede quedar ladrando al lado hasta que no la vayan a buscar el tiempo que sea necesario. Sí. Son maquivos, necesitan correr. Ah, es un petillo esto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es el peso adulto de este perro? Ocho kilos. ¿Estos juegan con los pibes todo el día? Ah. Incansables. Los ves, los ves. No se quedan quietos, les encanta. Y bueno, y de saltar, y de saltar, y de buscar cariño, y de... Y es rústico. Muy rústico. ¿En tu experiencia se enferman poco? Nada. Nada. Claro, los tipos resisten cualquier cosa. No, no, realmente muy bien. Resisten el calor, el frío, sin problema. ¿Por qué un border terrier? ¿Qué locura te dio de tener un border terrier? Su rusticidad, sobre todo. Sí, es un perro que lo habíamos visto por fotos acá en la Argentina. No había, hace muy poco caía acá en la Argentina. ¿Qué edad tienen estos dos que tenemos acá en visita? Cuatro meses. Cuatro meses los dos. Pero son diferentes. Muy distintos. Este es una línea inglesa, el de abajo, el rojo. El de abajo es inglés. Es inglés. Es bien inglés. Y este es americano. Son perros más de show. En cambio, el otro, el inglés, sigue laburando. Sigue siendo el perro rústico que yo necesito para trabajar. Exacto. Perdón, una de las cuestiones que pasaban en su momento antes de ser reconocida por el Kenel, era que se temía que perdiera su rusticidad por esta cuestión de perro de show. Pero bueno, igual, si bien ha perdido, o sea, han estilizado la línea, no ha perdido su rusticidad. Después de los consejos seguimos hablando del Border Terrier, el terrier de la frontera, que vino de Inglaterra para darnos alegría. Raro, pero vino. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, me curro, cocococito lindo. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Mirá que imagen preciosa, estamos como queremos, estamos como queremos, estamos viendo al Border Terrier, los trajeron Lucrecia y Guillermo desde Olavarría, el terrier de la frontera, un perro que sigue siendo tan rústico como antes, trajeron dos cachorros de cuatro meses de edad, de dos biotipos diferentes, de dos líneas diferentes, el que tiene a UPA, Guillermo, que es el biotipo americano más estilizado, y el otro mantiene las características necesarias como perro de caza de madriguera. Vamos al ranking canino. Bueno, el Border Terrier, tres patitas le doy inteligencia por encima de la media, pocos cuidados, como la mayoría de los terriers. Los terriers en términos generales son perros rústicos, son perros fuertes. Por eso, pocos cuidados, dos patitas para cuidado y tres patitas para salud, por encima de la media de cualquier otro perro, porque están hechos para andar en el agua, para andar en el frío, para andar en el calor, para meterse en una cueva. En obediencia, dos patitas, es un buen terrier. Yo insisto en mi concepto de los terriers poco obedientes. Pero igualmente, en actitud de juego, son juguetones. Yo me animaría a darle las tres patitas. Le había dado dos en un principio, le agrego una patita porque me mira Lucrecia con cara de, estás equivocado, y yo sé reconocer los errores y rearmar el camino. Actitud de alarma, tres patitas, y me animo a decir cuatro, porque como buen terrier, y lo decía Lucrecia, una vez que descubre la presa ladra, y la presa puede ser un extraño en tu casa. En actitud de guardia, y le voy a dar una patita por tamaño, y por generoso, porque realmente, en el vínculo con los chicos, le damos tres patitas, le damos tres patitas, es un excelente vínculo, compatibilidad con otros animales, cuatro patitas, es buena, compatibilidad con extraños, mejor que otros perros. Sí, es más sociable que nosotros. Le damos tres patitas entonces, necesidad de ejercicio, tres patitas y media, necesita ejercicio, patologías dominantes, las patologías cardíacas, y patologías de cadera inclusive, y de patela, como todo perro petiso y largo, menos que otras razas. Por lo tanto, requieren los estudios cardiológicos y los estudios radiológicos necesarios. El temperamento es un temperamento hiperquinético, es un temperamento activo, y como perro de compañía y como caza de alimaña en Madrigueras. El espacio necesario intermedio y de 13 a 15 años la esperanza de vida. Despidiéndonos de Lucrecia y de Guillermo, gracias por venir con nuestros Border Terrier, un perro distinto, un perro raro del que hay pocos en la Argentina, te lo mostramos aquí y nos vamos a los consejos. Hueso Dental Hola, soy María Santos, soy presidenta de la protectora Maida de Escobar. Parche llegó por un problema que tuvo la dueña, quedó internada y tenía unos 30 perros, se fueron ubicando el resto, él quedó por ser el más viejito y medio tuerto. Chocolate lo trajeron de un galpón para sacrificarlo porque no caminaba, pero como vieron que tenía posibilidades, como verán, no solamente no se sacrificó, sino que se le dio la posibilidad de que se recupere y acá está, esperando una adopción. ¿Qué puede hacer el propietario de un acuario para evitar enfermedades en los peces? Mantener el agua limpia y renovada, colocar plantas en el acuario o ambas cosas. Para evitar enfermedades en el acuario se debe mantener estable su ecosistema y para eso el agua debe estar limpia y renovada y se deben agregar plantas en la pecera. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el floating de Jullet. Llegó la despedida. Gracias por escribirnos, por llamarnos, por hacernos preguntas y ojalá las respuestas le hayan servido en nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias por estar con nosotros sábado tras sábado allí en la Radio 10 en Como Perros y Gatos, la 710. Y gracias sobre todo por portarse bien y ser cada día más animal. Gracias por ver el video.